Una adolescente con conductas salvajes es enviada a un orfanato para que las personas de ahí se encarguen de civilizarla, sin embargo, tanto ella como el jefe del sitio ocultan secretos bastante turbios y desagradables. Por eso hoy, Darlene. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con dos extrañas mujeres con aspectos de cavernícolas caminando por el medio del bosque hasta que la escena cambia a una sala de hospital, en donde una persona sin hogar pide que lo dejen pasar ahí la noche, pero la recepcionista se niega y justo en ese momento cuando el sujeto sale del lugar, vemos como una ambulancia atropella a Darlene, la más joven de las dos mujeres de antes. Por lo que esta de inmediato es atendida por Tony, un enfermero del sitio que la lleva con un médico, sin embargo, cuando estos la transportaban, la mujer se despierta y ataca al doctor para posteriormente escapar. Aunque no por mucho tiempo, ya que el enfermero rápidamente la encuentra en la sala de recién nacidos, en donde la chica parece estar obsesionada mirando a un pequeño. El tema es que el hombre logra sacarla de ese sitio y se agacha junto con ella para ganarse su confianza, pero en ese momento el doctor logra sedarla aplicándole una droga por la espalda. Entonces, después de eso, primero vemos unos recuerdos de la joven vagando por el bosque con la otra mujer y después volvemos a la realidad en donde Tony la limpia y logra dejarla como una persona normal. Sin embargo, en ese momento habla con el médico sobre qué harán con ella y este le responde que la enviarán a un orfanato de la zona, lugar que no le agrada mucho al enfermero ya que rechazaron su solicitud para adoptar un pequeño solo porque su pareja era hombre. Y mientras eso ocurre, la película nos lleva por un momento con la otra mujer, la cual acecha en medio del bosque al sujeto de antes al cual termina matando, pero no contenta con eso le corta un trozo de carne para llevárselo a la pequeña. Por lo que en ese instante volvemos al hospital en donde Tony deja a la joven y se marcha con su novio, y poco después de eso vemos como a la ventana de la habitación llega la mujer con el pedazo de carne humana, sin embargo, Darlene parece estar enojada con ella y simplemente la ignora. Ya al día siguiente llega al hospital el obispo junto con una monja llamada Jennifer para hablar sobre el tema de la chica, y ahí el doctor les comenta que esta no sabe hablar y que apenas tiene conductas bastante salvajes. Pero a pesar de esto, después de un rato vemos como Tony que parece haberse encariñado con la chica, le lleva una hamburguesa y come junto a ella antes de que se la lleven al orfanato. Y en ese mismo instante, pero en otro lugar, el obispo habla con la monja y le menciona que están a punto de cerrar el sitio y que su última oportunidad es lograr educar a la chica para decirle a todos que fue un milagro y así le sigan enviando dinero. Por lo que ya al día siguiente, el enfermero lleva a la joven hasta su nuevo hogar en donde esta se aleja de él para empezar su transformación en una persona normal. Pero antes vemos una conversación del obispo con Jennifer en donde se nos menciona que la monja tuvo algunos problemas con las drogas y también como el hombre da algunas ideas bastante siniestras para manejar el problema de la chica. Pero justo en ese momento volvemos con Darlene que está junto a sus nuevas compañeras, las cuales parecen ser bastante amables queriendo integrarla al grupo. Sin embargo, en ese instante, su encargada y el jefe del lugar se la llevan para grabarle un video en el que se demuestre que es una salvaje, pero como está limpia y no da mucho miedo, digamos que estos deciden ensuciarla y encerrarla en una jaula, lo cual asusta a nuestra protagonista que se pone en modo bestia, cosa que le agrada a los adultos ya que tienen el video que tanto querían. Con lo que la película continúa con nuestra protagonista tomando una ducha en donde vemos como la chica tiene un flashback en el que recuerda a un hombre del cual parecía estar enamorada. Al día siguiente, la joven empieza sus clases en las cuales las profesoras del sitio prácticamente la obligan a leer por las malas, lo que provoca que la chica decida escaparse hacia el bosque. Y mientras eso ocurre, volvemos con la mujer salvaje, la cual empieza una ola de homicidios en el hospital para intentar llegar a Darlene, hasta que por pura coincidencia termina llegando con Tony, el cual le ofrece llevarla al orfanato en su auto. Sin embargo, en medio del viaje, la mujer se pone nerviosa por la sirena de un policía y provoca que el enfermero tenga un accidente en el que por fortuna este no sale herido, pero cuando recobra la conciencia, su salvaje amiga ya se había marchado del lugar. Y en ese mismo instante, volvemos al orfanato, en donde nuestra protagonista se encuentra con una de las chicas del sitio que estaba en medio del bosque, oyendo música y divirtiéndose con algunas plantas locas. El tema es que ahí la mujer trata de forma bastante amable a Darlene, hasta el punto que la convence de volver adentro con todas las demás chicas y las monjas, y también mientras esto pasa, su amiga salvaje se refugia en una especie de campamento de mujeres sin hogar, en donde es tratada de forma amable e incluso salva a una mujer que estaba por ser atacada acabando con el tipo. Y en eso la película avanza unos días en los que vemos como nuestra chica empieza a pronunciar algunas palabras y adaptarse por completo al orfanato, sin embargo también vemos como esta comienza a estar completamente convencida por todo el tema religioso que tiene el demonio adentro que quiere acabar con ella, además de ver como la mujer constantemente tiene mareos. Hasta que una noche de esas, mientras Darlene dormía, una mano empieza a hacerle unas extrañas heridas bastante dolorosas en los pies, aunque por suerte para la joven esto era solo una pesadilla. Con lo que avanzamos hasta el día siguiente, en donde Tony llega hasta el sitio para saber cómo está su amiga, y se lleva la sorpresa de que esta ya sabe hablar, lo cual aprovecha para contarle que todo va bien y que la mujer salvaje es su madre. Aunque por desgracia la charla no dura demasiado, ya que en ese momento llegan algunas de las monjas para llevarse a Darlene, ya que el tiempo de la visita terminó como si fuera una cárcel. Y ese mismo día en la tarde la chica se interna en el bosque junto con su amiga, la cual hace a nuestra protagonista bailar de una forma un poco ridícula, pero de igual manera parecen divertirse hasta que ya se hace tarde y deben volver a su habitación. Sin embargo antes de partir hacia allá, la amiga de Darlene le insinúa a esta que algo muy malo le pasó en el orfanato y que justamente esa es la razón por la que consume tantas sustancias para evadir la realidad. Así que a continuación una de las monjas lleva a nuestra chica donde estaba el obispo para que le haga una especie de ritual de iniciación, y en ese momento nos damos cuenta que como no podía ser de otra manera, el tipo hacía maldades con las pobres e indefensas niñas, cosa que igual ya intuíamos desde la primera escena en la que apareció el sujeto. El tema es que ahí el tipo le empieza a hablar de Dios y de la pureza de los jóvenes a nuestra chica hasta que finalmente le pide que se quite la ropa, y una vez que esta lo hace, el hombre se da cuenta que Darlene está embarazada, cosa que no parece agradarle al pervertido que de inmediato le pide que se marche, por lo que ya en la noche la chica se despierta en su cama algo asustada y se pone a rezar, cosa que llama la atención de su amiga que se recuesta junto a ella y cuando la observa detenidamente se da cuenta de su evidente embarazo, lo que provoca que las demás chicas de la habitación se despierten y le empiecen a dar consejos de cómo terminar con el pequeño, sin embargo Darlene sigue sin entender en qué consistía tener un niño adentro y continúa creyendo que es una especie de demonio malvado que la atormenta, y ya al día siguiente primero vemos como a la joven le organizan una ceremonia de bautizo en un lago, para justo después pasar a la oficina del pervertido en donde Jennifer le reclama por haber hecho cochinadas con las chicas, pero este le dice con el más absoluto descaro que hizo lo correcto habiéndose pasado con ella y de las demás chicas del lugar ya que es un hombre de Dios, lo que obviamente molesta a la monja que lo amenaza con delatarlo, pero este le responde también amenazándola con usar sus influencias para hacer que la excomulguen, y mientras eso ocurre la película nos lleva por un momento con Darlene la cual mira el limpiador de pisos con bastante ganas de pegarle un trago, pero justo ahí nos dejan con la incógnita de lo que ocurre y vamos con la madre de la chica la cual entra a una tienda en donde se roba una especie de cangurera para bebés y después va al parque en donde también intenta robarse un pequeño, pero en eso la película nos lleva con nuestra protagonista nuevamente la cual decide confesar sus pecados al villano, en donde la chica le empieza a contar toda la historia de cómo se encontró con el joven que la embarazó y confiesa que se enamoró de él, sin embargo su madre terminó matando al chico lo que provocó que ella acabara comiéndose su cadáver, cosa que le parece bastante desagradable a nuestro villano que acaba vomitando al terminar de oír la confesión, por lo que después de esto transcurre el tiempo hasta que finalmente llegamos al gran día en el que el obispo y las demás personas del orfanato le presentarán a Darlene, al cardinal de Cincinnati y a las demás personas del pueblo para que vean el gran trabajo que hicieron y que no deben cerrar el sitio, a pesar de las sospechas de que su líder es un maltratador de niños. Aunque antes de eso vemos como todas las chicas del orfanato ayudan a la protagonista a prepararse antes de salir a la iglesia, pero por un momento la joven se queda sola en la habitación y decide tomarse la botella entera de limpiador para pisos. Mientras tanto vamos por un instante donde la salvaje madre de la chica la cual se prepara para invadir la iglesia y rescatar tanto a su hija como al bebé con la ayuda de las demás mujeres del refugio donde se encuentra. Así que en la siguiente escena vemos como la iglesia del obispo hace su discurso sobre lo bueno que es y lo maravilloso que es el orfanato hasta que llega la chica, sin embargo cuando está a punto de darle la hostia la mujer se marea y cae lo que provoca que Jennifer use la confusión para contar todo lo que el hombre ha hecho y aunque este obviamente lo niega la monja reproduce la grabación del día que estos hablaron en donde él confiesa todo. Por lo que en ese momento nuestra protagonista decide morderle la mano arrancándole un pedazo pero rápidamente lo vomita ya que el limpiador de pisos empieza a hacerle efecto. Y para terminar de convertirlo todo en un caos más grande llega al lugar la madre de Darlene la cual acaba con el villano sin pensarlo dos veces. Sin embargo el mayor problema es que en ese momento nuestra protagonista estaba a punto de dar a luz lo que su querida madre sin el más mínimo respeto por la vida de ella ni de su futuro hijo decide sacárselo usando un cuchillo bastante sucio. Y ya con el pequeño afuera Darlene le dice a la mujer que lo saque de ahí por lo que la mujer se marcha con el bebé y justamente así termina la película mientras la protagonista agoniza y ve como su madre y su hijo se marchan de la iglesia. Esto fue Darlene. Comenten que serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos. Darlene. 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 Gracias por ver el video